Por ejemplo vamos a eliminar la regla que acabamos de crear y le vamos a decir que en lugar de buscar a Surmendi en cualquier sitio busque a Surmendi solo en el primer apellido. Si quiero que busque esto en el primer apellido debo decirle que compruebe si el valor de las celdas que tenemos aquí empiezan por a Surmendi que es el apellido que tengo escrito aquí. Si quiero buscar en el primer apellido como el primer apellido siempre está al inicio pues le puedo decir oye si empiezas por lo que yo te escribo aquí significa que está en el primer apellido. ¿Cómo lo hago? Bueno pues hay varias maneras pero os cuento la siguiente. Para empezar eliminamos la regla que acabamos de crear y a continuación volvemos a seleccionar las celdas de los apellidos. Accedemos a formato condicional y aquí como ya hemos comentado solo tenemos la opción de texto que contiene pero y abajo puedo seleccionar más reglas. Ahora lo primero que debo indicar es que la regla se va a crear con una condición en la que se comprobará texto. En esta primera lista debo seleccionar texto específico. En cuanto lo haga por defecto se selecciona la opción de texto que contiene pero esta no es la que me sirve. Esto sería lo mismo que crearla desde aquí. Esta. En esta segunda lista vemos que tenemos muchas más posibilidades. Aquí es donde tenemos la opción de que empieza por. Estas que veis aquí son todas las posibilidades que nos ofrece Excel para crear condiciones con texto. Además de las dos que ya hemos comentado tenemos la de que termina por y que no contiene. La de que termina por por ejemplo nos serviría para el caso del segundo apellido. En seguida lo usaremos. Si queremos buscar el apellido en el segundo, como solo tenemos dos apellidos en las celdas, siempre acabará en el segundo apellido. Y esta es la opción que nos serviría. Vamos a probarla al inicio. La seleccionamos y a continuación le indicamos que el texto por el que tiene que comenzar es el que está escrito en la G1. Como siempre usamos el dólar en el 1 y el de la G lo quitamos. Seleccionamos verde. Aceptamos. Aceptamos. Y ahí está. Solo las celdas que empiezan por el apellido Assur Mendi se han coloreado de verde. Esta persona y esta persona empiezan por ese apellido. Esta persona tiene Assur Mendi pero como no está al inicio no se colorea. Podemos probar con otro para que veáis que funcionan. Hacía. Perfecto. Lo mismo. Este no. Estos dos sí. Vamos a hacer otra prueba. Ahora vamos a probar a buscar en el segundo apellido. En este caso en lugar de crear la regla de cero voy a modificar la que acabamos de hacer. Seleccionamos las celdas. Y accedemos al administrador de reglas. Vamos a la regla. Y lo que tengo que hacer es cambiar esta condición. En lugar de que empieza por le digo que termina por. La opción de que no contiene no la vamos a usar en los ejemplos. Pero como os podéis imaginar aplicaría el formato a las celdas que no contengan el texto que indicamos. Aceptamos que termina por. Aceptamos. Y ahí la tenemos. Ahora con García me selecciona este que es el que acaba por García. No estos dos. Podemos probar con Assur Mendi. Y lo mismo. Ahora solo me remarca esta persona. Bueno. Pues ya veis que hay más de lo que parece a simple vista. Pero no siempre es suficiente para lo que queremos. Está muy bien lo que hemos hecho. Pero no. No queda muy usable. Tener que entrar a modificar todo el rato la regla. Cada vez que queramos buscar por el primer apellido. Por el segundo. No queda muy usable. Hay que dar muchas vueltas. Quiero algo más. Y aquí es donde llegan las dificultades. Aquí podéis ver lo que quiero hacer. Este es el ejemplo acabado. Voy a crear tres botones de opción. Y cuando se pulse en alguno de ellos. Se aplicará la opción que le corresponde. La primera busca el apellido en cualquier parte. La segunda solo en el primer apellido. Y la tercera en el segundo apellido. Bueno. Pues esto tiene un problema. Vamos a necesitar tres reglas de formato condicional. La primera funcionaría con la opción de texto que contiene. En cualquier parte. La segunda que empiece por. Y la tercera que termine por. Pero claro. Lo que va a decidir que regla se aplica. Son estos botones. Luego nos encontramos con que en realidad. Se tienen que cumplir dos cosas para aplicar las reglas de formato condicional. Para que me coloree de verde. Las celdas en las que está este apellido. En cualquier parte. Se debe cumplir que esté el apellido. Y que esté seleccionada esta opción. Para que haga lo mismo. Cuando busquemos por el primer apellido. Se debe cumplir que este apellido aparezca aquí. Y que esté seleccionada esta opción. Y cuando yo quiera remarcar las personas que tienen en el segundo apellido lo que yo escriba aquí. Se tiene que cumplir que esto esté en los apellidos. Y que esté seleccionada la tercera opción. Aquí es donde está el problema. Ninguna de las opciones que acabamos de ver. Ninguna de estas opciones nos sirven porque en ellas no podemos controlar qué opción está seleccionada. Yo por aquí no tengo nada que me permita decir. Oye, esto se va a cumplir. Este formato lo vas a aplicar cuando termine por lo que hay en la celda G1. Y además cuando esté seleccionada la opción de el segundo apellido. Aquí solo podemos comprobar si las celdas tienen el texto al inicio, al final o en cualquier sitio. No tengo manera de unir esto con los botones de opción. Resumiendo, que nos lo tenemos que curar nosotros y crear fórmulas en las que se comprueben las dos cosas. Vamos a ir poco a poco porque es muy largo lo que vamos a hacer. Para empezar, nos vamos a centrar en que solo coloree las celdas que tengan el primer apellido igual a lo que escribamos en la celda G1. Pero usando una fórmula que crearemos nosotros, sin usar las opciones que acabamos de ver. Siempre que las opciones de Excel se queden cortas, es lo primero en lo que deberíamos pensar en las fórmulas. Antes vamos a eliminar lo que tenemos creado. Y a continuación, volvemos a seleccionar las celdas con los apellidos. Y entramos a crear una nueva regla utilizando una fórmula. Escribimos la siguiente fórmula y después la comento. Como siempre os digo, recordad que cuando creamos fórmulas para el formato condicional, tenemos que pensar en que la fórmula que estamos creando es la que se aplicará para la primera celda seleccionada. En este caso, la C2 y después Excel la modificará para el resto. Teniendo en cuenta esto, vamos con la explicación. Utilizo la función contar.sí. Esta función permite contar celdas que cumplan una condición. Con ella podemos decirle que mire cuántas celdas hay en un rango que cumplen la condición que le indiquemos. Tiene dos argumentos. El primero es el rango en el que mirará si se cumple la condición. Y el segundo es la condición. En este caso, como rango en el que mirará la condición, hemos indicado la celda C2. Esta. ¿Por qué? Bueno, pues porque con el siguiente argumento, con esta condición, quiero que me mire en la celda C2 si el contenido empieza por lo que se escriba aquí, en la G1. La función contar.sí sí que permite el uso de caracteres como DIN y aquí los estoy usando. Con lo que le indicamos en el segundo argumento, le digo que compruebe si el contenido de esta celda, de la C2, empieza por lo que está en la G1 y un asterisco. El asterisco equivale a cualquier cosa y cualquier número de caracteres. Colocándolo detrás del contenido de la celda G1, le estoy diciendo que deberá empezar por esto y lo que haya por detrás me da igual. Si el contenido de la celda C2 cumple esto, contar.sí devolverá un 1 porque cuenta eso una vez y entonces se cumplirá esta comparación que hemos hecho aquí. Comprobar si lo que devuelve contar.sí es igual a 1. Si esto es verdad, se aplicará el formato condicional. Recordad que cuando usamos fórmulas, en formatos condicionales necesitamos fórmulas que devuelvan verdadero o falso. Cuando esto sea verdad, se aplicará el formato condicional. Elegimos el formato, en este caso el verde. Aceptamos. Aceptamos. Y ahí está, las dos personas que empiezan por AsurMendi se colorean. Esta persona que tiene el AsurMendi al final no se colorea. Vamos a probar con los García. Ahí está, lo mismo. Estos dos sí, este no. Seleccionamos las celdas con el formato y entramos al administrador. Como os acabo de decir, esta fórmula se ha pensado para la celda C2, pero después Excel la modifica para cada fila. La celda C2 del primer argumento se irá convirtiendo en C3, C4, C5, C6 y así irá comprobando en cada una de las celdas si lo que contiene empieza por lo que esté escrito aquí. En este segundo argumento sí que he fijado el 1 para evitar que vaya cambiando a C2, C3, C4, C5. Bueno, pues acabamos de crear una fórmula que es equivalente a la opción de que empieza por que acabamos de ver hace un momento. Si trabajáis con versiones anteriores a la 2007, podríais utilizar esta fórmula para conseguir ese formato condicional. En versiones anteriores a la 2007, por ejemplo la 2003, no existe esa opción prediseñada. Ahora vamos a modificar esta fórmula para que busque lo que escribamos aquí en el segundo apellido. En realidad hay que hacer un cambio muy sutil. Modifico y comento. Ahora he colocado el asterisco delante del contenido de la celda G1. Así le indicamos que nos da igual lo que hay por delante, pero tiene que acabar, tiene que estar al final el contenido de la celda G1. Así le indicamos que esto se buscará en el segundo apellido, al final. No lo he comentado, pero el an, este simbolillo, sirve para unir, para concatenar. En este caso lo usamos para crear condiciones uniendo varias cosas. En estos ejemplos el asterisco con el contenido de la celda G1. Cambiando la posición del asterisco, adelante, al final, variamos su significado. El asterisco al final controla que lo que buscamos empiece por lo que le indicamos. Y el asterisco al principio, como es este caso, controla que lo que buscamos acabe en lo que escribamos aquí. Vamos a probar. Aceptamos. Y ahí está. Ahora conseguimos el efecto contrario, García en el segundo apellido. Si probamos con otro, ahí lo tenemos. Esta fórmula sería equivalente a la opción de que termine por, que hemos visto hace unos minutos. También la podríais usar en versiones anteriores. Faltaría la tercera opción. También hay que hacer una modificación muy sutil. Y entramos de nuevo al administrador de reglas y la modificamos. Añadimos esto. Así. En este caso colocamos el asterisco por delante y por detrás del contenido de la celda G1. Así entiende que nos da igual lo que rodee al texto que escribamos aquí. Da igual si al principio hay algo. Da igual si al final hay algo. Lo importante es que esté el texto en algún sitio. Aceptamos y vamos a probar. ¿Valeis? Ahora en la surmendic. En cualquier sitio. La fórmula que acabamos de escribir ahora sería la equivalente a texto que contiene. Equivalente a esta. Que también podríais utilizar en versiones anteriores de Excel. Bueno, pues con esto ya hemos solucionado la mitad del problema. Ya conocemos las fórmulas que controlarían si el apellido aparece al principio, al final o en cualquier parte. Pero ahora nos falta unir esto con los botones de opción. Tal y como lo tenemos todavía no hace lo que nosotros queríamos. Ahora vamos a utilizar algo en mis vídeos que todavía no había utilizado y que poco a poco iremos metiendo. Controles de formularios. Estos objetos permiten mejorar mucho la usabilidad de las hojas de cálculo y si los combinamos con barcos todavía más. Tenemos muchos tipos. Botones, cuadros combinados, botones de opción, etc. El primer paso para poder utilizarlos es que localizamos la manera de insertarlos en las hojas. Esta es la primera dificultad. La opción para insertarlos está en la ficha programador que suele estar oculta. En mi caso ya está visible pero porque los he utilizado antes. Para mostrar esta ficha que tenéis aquí, o que podéis ver aquí, la ficha programador, habría que seguir estos pasos. Hacemos clic con el botón secundario del ratón en cualquier parte de la cinta de opciones y entramos a personalizar la cinta de opciones. Aquí tenemos la posibilidad de mostrar u ocultar fichas y lo más habitual es que esta ficha programador esté así, desactivada. Lo que tenéis que hacer es activarla y aceptamos. Y aquí la tenemos. Para empezar vamos a insertar tres botones de opción. No voy a entrar en muchos detalles en cuanto a las características de los controles. Tendrán sus propias sesiones y ahí sí que los conoceremos en profundidad. Solo lo necesario para el ejemplo. Para insertar los tres botones debemos acceder a la ficha como ya os he comentado. Para insertar los tres botones debemos pulsar en el botón insertar. Aquí tenemos dos tipos de controles. Controles de formulario y controles ActiveX. Aunque parecen iguales, los primeros son mucho más sencillos y fáciles de usar que los segundos. Evidentemente esto les quita potencia, pero para lo que queremos en este ejemplo no nos basta. Los segundos se usan junto con programación, con VBA, con Visual Basic para aplicaciones. Para insertar botones de opción debemos hacer clic en este botón y a continuación hacer otra vez clic en donde los queremos situar. Ahí, por ejemplo. Ahora los movemos. Repetimos para los otros dos. Así. Ahora vamos a cambiar el texto de los botones. No se parece en nada a lo que tenemos en el ejemplo finalizado. Luego vamos a cambiar. Para hacerlo debemos hacer clic en el botón secundario, por ejemplo en el primero, y cuando aparezca esta opción, modificar texto, la seleccionamos. Borramos el texto que tiene y escribimos lo que queremos. Lo repetimos para el resto de botones. Ahora vamos a colocarnos bien. Cuando trabajamos con controles de formulario, al hacer clic sobre ellos, no se seleccionan. Se ponen en funcionamiento. Veis, al pulsar sobre uno, se desactiva el otro. Para cambiar sus características, siempre hay que hacer clic en el botón secundario sobre ellos y cuando estén seleccionados ya podemos modificarlos, moverlos, cambiar tamaño, lo que queramos hacer con ellos. Podría utilizar la opción de alineamiento para hacerlo, para situar todos en la misma posición, pero ya os digo que hoy vamos a explicar lo justo. Estoy teniendo algunos problemas con el ratón, por eso veis que a veces fallo un poco. Bueno, ahí está. Ahora, a modo de adorno, porque destaquen un poco más del fondo, voy a añadir un rectángulo por detrás. Me voy a la ficha insertar e inserto una forma rectangular. Por ejemplo así, cuando la insertéis, la forma os tapará los botones de opción, porque se ha puesto por delante, hacéis clic con el botón secundario sobre ella y dentro de enviar al fondo, enviar al fondo. Y así se coloca por detrás. Podemos cambiarle el relleno, un color un poco más claro. Bueno, pues ahora vamos a configurar los controles. En realidad los controles de formulario son muy sencillos en cuanto a su funcionamiento. Y prácticamente todo lo que se puede hacer con ellos se resume en dos cosas. Ejecutar macros y trabajar junto con fórmulas. La segunda vertiente es la que usaremos aquí. Hacemos clic con el botón secundario sobre el primer botón de opción. Y accedemos a formato de control. Aquí hay muchas cosas para comentar, pero solo nos vamos a fijar en esta. En vincular con la celda. Le vamos a indicar que vincule el control, por ejemplo, con la celda H1. Con esta. Podéis seleccionar cualquiera. Aceptamos y vemos para qué sirve esta opción. Seleccionar alguna de las otras opciones. Y fijaros qué pasa. Dependiendo de cuál seleccionéis, en esa celda pone un 1, un 2 o un 3. Selecciono la primera, un 1. La segunda, un 2. La tercera, un 3. Esto es lo que hemos conseguido. Que en la celda con la que hemos vinculado el control aparezca cuál es el que está seleccionado. Seguro que estaréis pensando, pues vaya, esperaba algo más espectacular. Bueno, pues lo espectacular lleva ahora. Fórmulas, fórmulas y más fórmulas. Ya os he dicho que son controles muy sencillos. La mayor parte de este tipo de controles funcionan así. Vinculando el control con una celda. Y en la celda nos pone algo que después nosotros tendremos que utilizar. Si os molesta mucho que se vea esto, no pasa nada porque luego podríamos ocultar esta columna. Y es como si esto no está. Pero ahora de momento no lo vamos a hacer. Bueno, vamos con el formato condicional. La parte de los controles ya está. No hay más. Seleccionamos antes. Vamos a borrar la regla que tenemos creada antes. Y a continuación seleccionamos las celdas. Y os cuento. Necesitamos crear tres reglas de formato condicional. Una regla de formato condicional para cada una de las opciones que se pueden seleccionar. En realidad son las tres que hemos probado hace un momento. Las que usaban el contar.si junto con los asteriscos. Pero con una diferencia. Además de usar la función contar.si, tendremos que controlar qué opción está seleccionada de estas tres para ver cuál es la que se tiene que aplicar. Vamos con la primera. Seleccionamos celdas, formato condicional, nueva regla y utilizamos una fórmula. Escribimos la siguiente fórmula. Os explico. Utilizo la función i porque para ser aplicada se deben cumplir dos cosas. Solo cuando las dos cosas sean verdad, el i devolverá verdadero y se aplicará el formato. Las dos cosas que se deben cumplir son las siguientes. La primera, que estas celdas contengan el texto que hemos escrito aquí en cualquier parte. Esto lo conseguimos comprobando que este contar.si devuelve uno, que es lo que hemos hecho antes. Y la segunda cosa que debe controlar es que esté seleccionado el primer botón de estos botones de opción. Es decir, que en esta celda tengamos un 1. Ahora tenemos un 3 porque está seleccionada la tercera. Pero cuando esté seleccionada la primera, que es la que corresponde a buscar en cualquier parte, será un 1. Bueno, pues así ya está la primera regla. Selecciono formato. Acepto. Y cuando se cumplan estas dos cosas, se aplicará. Vamos a probarla. Esperar. Que aquí he puesto dos puntos en lugar de punto y coma. Así. Vamos a probarla. No se colorea nada porque fijaros que la opción que está seleccionada es el segundo apellido. Seleccionamos la primera opción que es la de en cualquier parte. Y ahí está. En cuanto selecciona cualquiera de las otras dos, desaparece. Porque solo tenemos creada la primera. Pero la primera funciona perfectamente. Voy a probar con otro apellido. Y ahí está. Encuentra este apellido en cualquier posición. Y como en esta celda está seleccionada la opción 1, aplica la regla que acabamos de crear. Venga, vamos con las otras dos reglas. Venga, vamos con las otras dos reglas. Seleccionamos otra vez los apellidos. Y creamos una nueva regla. Utilizando una fórmula. Escribimos. Un då author готов. Y ya está. Tien. 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 Similar en el anterior, pero en este caso para controlar la segunda opción, la del primer apellido. Cuando el contar.siv devuelva 1 al encontrar este texto al inicio de las celdas y cuando el botón seleccionado sea el 2 se aplicará la regla. Seleccionamos un formato, aceptamos, aceptamos y probamos. Perfecto, ahí está, la hacía en el primer apellido. Podemos probar con otro y ya tenemos dos hechas, en cualquier parte, primer apellido. Vamos con la tercera. Escribimos la siguiente fórmula. En este caso, con el contar.siv que le indicamos, mirará si este texto aparece al final y después comprueba si la opción seleccionada es la tercera. Si esto es así, se aplicará esta regla. Seleccionamos el formato, aceptamos, aceptamos y lo probamos. Cualquier parte, primer apellido, segundo apellido. Ahí está, funciona perfectamente. Bueno, pues ya está. Antes de dar por finalizado el ejemplo, comentar que como siempre en Excel, se podía plantear otra solución diferente a lo que he hecho. En lugar de hacer tres reglas, se podía plantear con una sola regla. Pero como la fórmula habría quedado un poco larga, he preferido optar por la solución de las tres reglas. Podéis intentar vosotros solucionar el problema con una sola fórmula. Cada solución tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, esta nos permitiría dar tres formatos diferentes. Así diferenciaríamos mejor cuando usamos cada una de las opciones. Por ejemplo, puedo cambiar el formato de las dos últimas reglas. Y así, dependiendo de cuál está aplicada, se colorea de un color diferente. Pero como muchas veces os digo, yo os muestro ejemplos y luego vosotros tenéis que investigar por vuestra cuenta para adaptarlo a vuestras necesidades. Pues nada más, quizás este último ejemplo ha sido un poco complicado. Pero así vamos viendo cómo las herramientas de Excel multiplican su potencia si se usan juntas. En este caso, formato condicional con controles de formulario y fórmulas. El formato condicional a partir de la versión 2007 mejoró mucho, pero en realidad parte de esta mejoría es que formatos que antes necesitaban fórmulas, ahora se pueden crear sin ellas. Pero ya habéis visto que a veces, si pedimos a Excel mucho, si la queremos dejar a nuestro gusto, hay que salirse de esas opciones rediseñadas y volver a los orígenes. Fórmulas, fórmulas y más fórmulas. Cuando añadamos a estas herramientas los filtros os vais a sorprender de lo que se puede hacer con Excel, pero de momento por hoy ya vale. Cerramos Excel, guardamos los cambios y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias por ver los vídeos. Gracias. 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 Gracias.